Con más de 100 metros de altura, las secuoyas de California son más altas que las demás 60.000 especies de árboles del mundo. Crecen en las brumosas montañas de Sierra Nevada y sus masivos troncos sostienen los árboles más altos del mundo. Pero hasta estos gigantes tienen su límite. No hay registros de que una secuoya haya alcanzado más de 130 metros de altura y muchos investigadores sostienen que estos árboles no superarían ese límite por más que viviesen miles de años. Entonces, ¿qué es exactamente lo que detiene el crecimiento de estos árboles? Todo se reduce a la savia. Para crecer, los árboles necesitan usar el azúcar obtenida vía fotosíntesis y nutrientes que suben desde la raíz hasta las partes en desarrollo. Y así como la sangre circula por el cuerpo humano, los árboles cuentan con dos tipos de savia que circulan por ellos y transportan todo lo que necesitan para vivir. Una es la savia elaborada. Al contener los azúcares generados en las hojas durante la fotosíntesis, la savia elaborada es espesa y circula por el tejido floemático de la planta distribuyendo el azúcar. Hacia el final de su recorrido se vuelve una sustancia acuosa y se acumula en la base del árbol. Junto al floema está el otro tipo de tejido del árbol, el silema. Este tejido está cargado de nutrientes e iones como calcio, potasio y hierro absorbidos por el árbol a través de sus raíces. En la base del árbol, un tejido tiene mayor cantidad de estas partículas que el otro. El silema absorbe el agua de la savia elaborada para corregirlo. Este proceso, denominado osmosis, produce savia rica en nutrientes que circula por el tronco hacia todo el árbol para distribuirlos. Pero este recorrido debe enfrentarse a un formidable obstáculo, la gravedad. Para completar esta tarea hercúlea, el silema cuenta con tres fuerzas, la transpiración, la capilaridad y la presión radical. Como parte del proceso de fotosíntesis, las hojas abren y cierran los estomas. Estas aberturas permiten el ingreso y egreso del oxígeno y del CO2 en la hoja y permiten, además, que el agua se evapore. Esta evaporación conocida como transpiración origina una presión negativa en el silema que hace que la savia acuosa suba por el árbol. Este proceso cuenta con la ayuda de la capilaridad, una propiedad del agua. En tubos angostos, la atracción entre las moléculas del agua y las fuerzas adhesivas entre el agua y su entorno puede vencer la gravedad. Este movimiento se da dentro de los filamentos del silema, que son muy finos. Cuando estas dos fuerzas hacen subir la savia, la ósmosis en la base del árbol crea presión y empuja la savia bruta hacia arriba por el tronco. Juntas, estas fuerzas lanzan la savia a grandes alturas y distribuyen así nutrientes y hacen crecer nuevas hojas para la fotosíntesis en lo alto del árbol. Cada centímetro que asciende debe luchar contra la gravedad. A medida que los árboles crecen más y más, el suministro de estos fluidos esenciales comienza a menguar. A cierta altura, los árboles no resisten la pérdida de agua que se da por evaporación durante la fotosíntesis, y sin la fotosíntesis para sostener ese crecimiento, el árbol destina sus recursos a las ramas existentes. La hipótesis de la limitación hidráulica es la mejor explicación de por qué los árboles tienen una altura límite, incluso en buenas condiciones de crecimiento. Al usar este modelo con índices de crecimiento y requisitos, los investigadores han propuesto límites de altura para las especies. De momento, esos límites se han sostenido. Hasta los árboles más altos se encuentran unos 15 metros por debajo del límite. Los investigadores analizan las posibles explicaciones de este tope y quizá no haya una única razón por la que los árboles dejan de crecer. Pero la altura de los árboles es una de las formas en que la gravedad moldea la vida en la tierra. Y la gravedad no es lo único contra lo que tienen que luchar las plantas para sobrevivir. Desde hongos hasta orugas y elefantes, las plantas están bajo constante ataque y han desarrollado formas fascinantes de defenderse. Con este vídeo, obtén más información sobre sus mecanismos de defensa.